Música Yo crecí en una familia mexicana. Todo estaba bien. Crecimos en U. Arizona y todo el tiempo fuimos a México porque ahí estaba la frontera. Y sí, todos fuimos a la iglesia y todo eso, pero a veces no teníamos mucho dinero, pero todavía, todo el tiempo había mucho amor. Y ahora yo tengo mi propia familia, mi hermano Michelle y tengo un bebé. Yo conocí a Michelle como ya dos años estamos juntos y la niña ya tenía ocho meses. Me gusta tener una familia porque cuando estoy protegiendo, si tiene un buen día o un mal día, pues yo ya sé cuando voy a la casa que me pongo contento. Yo estaba ahí cuando nació mi bebé, pero no sé si yo cambié o nada, pero yo ya sé que tengo que pelear para darle a mi novia y a mi bebé un buen futuro. Todo lo que ellos necesitan, que yo lo pueda dar a ellos. Música 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 Música